Muy buenas noches gente de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva transmisión de MPG Live En este momento con la final del torneo de 2 vs 2 de Headquarters en Call of Duty Black Ops Me acompaña Chevis para comentar, narrar esta corta partida Muy buenas noches Chevis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿cómo estás Carlito? Bienvenidos todos a la nueva transmisión de MPG Live Estamos acá transmitiendo la final HQ2 vs 2 de Call of Duty Black Ops We are live, estoy escribiéndoles para que sepan nuestros jugadores Acá en el pre-match, ¿están cuadrando dónde iban a hacer el 9th round? ¿Ya lo hicieron creo? No, no estoy seguro Ahí está diciendo que restart y bash Supongo que todavía no lo han realizado Igual el bash, como se estaba diciendo, es más como por formalismo Ya que, pues no importa qué equipo van a escoger No va a afectar ni el respawn ni las armas Nada, o sea, es un formalismo más del... para la final Sí, es un formalismo nomás Vamos a ver, esta final se va a un solo mapa según me comentaron los capitanes de equipo O sea, va a ser una final bastante cortica A ver si finalmente inicia Están los equipos Prozac, Clan Prozac de parte de Colombia Con el jugador Moltes, la estrella La estrella Moltes Y tenemos a Joaquita Juanca es de la vieja escuela, el veterano del gaming Los dos equipos vienen como... Ah, y por parte de .cl, que es .chile El equipo chileno, tenemos a Lacri y a Dagot Los dos equipos son veteranos Pero en diferentes... Eh, instancias, en diferentes juegos Juntos, él era un equipo original de COD-1 Ellos jugaron COD-1 hasta hace poco Sabes que es un equipo que viene de la vieja escuela de COD-1 Y Clan Prozac sí, pues ha estado el de Battlefield, ¿no, Carlos? Sí, uff, Prozac es de los viejos dinosaurios de... Por lo menos en Colombia y Latinoamérica Desde BF2, los... No, ni siquiera, desde Desert Combat los conozco yo Desde 1942 en Mod Desert Combat O sea, bastantes dinosaurios, ya Sí, entonces... Creo que la final va siendo de... De... De cada uno en su especialidad Los Prozac con Juanquita la... Al... Al liderato ahí de... De todos los juegos que se han podido jugar y que vendrán por jugar Y los .cl ahí con... Con su COD-1, que ellos lo jugaron hasta hace poco Inclusive cuando COD-4 estuvo en... En su mejor momento, ellos seguían jugando COD-1 Entonces... Pues... Son nuevos en todo el COD-1 Los dos equipos Y llegaron a la final Estamos esperando, Carlito Pues yo ya estoy listo, no sé qué más haga falta Pues sí, yo tampoco sé qué están esperando ellos Listo Me tocó meterme X-Fire para avisarle a Juanca Pero bueno, ya arrancamos oficialmente, según parece Voy a cerrar otros X-Fire para que no me invadan de ventanas Listo Por eso se... Se debe estar en esos otros Blackpops A ver, BASH Bueno... Este es un mapa bastante cerrado Se jugó en la final de Monterrey también Monterrey Gamers, evento de Medellín Sí... Están en sitios bastante cerrados Pero pues vamos a ver Cómo los equipos van a sortear esas situaciones Ya se deben saber todos de memoria Dónde están los Bombsites O las Radios Sí, ya deben saber dónde están ahí el Acheco Deben saber algunas Nades Deben tener ya su Strat Ya que llegaron los dos a la final Sí... Bueno... Aquí en la sala de controles Vamos a ver el BASH Según parece Ahí Juanca empieza Ay, Juanca ganó Solo Juanquita No tuvo necesidad de nadie Se fue Cuchillero Sí, Spetnas ¿Dónde fue hacer BP? Ah, bueno Bueno Los nervios de la final Sí, los nervios de la final Bueno, esta primera competencia contó con unos cuantos equipos No muchos, pero Suficientes para poderse realizar Esperamos que en la segunda temporada Se inscriban más equipos Para intentar de Fomentar este juego En esta modalidad Vamos a esperar también Ojalá que en algún momento Salgan unos Mod Tools decentes Y un Pro Mod decente A ver qué otros torneos se pueden hacer Con este juego Sí, pues Lo primero es hacer como El acercamiento con los jugadores Que están jugando esto Que no son muchos en Colombia Pero Pero hay Eso es lo importante No son muchos Pero hay Y yo creo que Toda la comunidad Lo que está esperando Lo que dice Carlos Que salga El Mod Tools Y el Pro Mod Porque el juego no es malo O sea, el juego Competitivamente Y sin Mod Es Es jugable Entonces me imagino Que con un Mod Ya Quitará la hegemonía Que tiene ahorita Cod 4 Sobre los competitivos Sí Porque Cod 4 ya lleva ¿Cuánto? Como 4 años ya Ya casi 4, 5 años Sí Ya se está volviendo viejo Y no creo que le vayan a sacar Un Un map pack No A estas alturas de la vida No creo Y Y los señales de Activision Haciendo locuras Como el IWNet Pero Pero bueno Sí Bueno aquí Y arranca esto Bueno creo que ya empezó Estamos esperando que nazca el HQ Los equipos Nació Los equipos están ahí Llegando ¿Quién llegará primero a cogerlo? Creo que salió un controles Ah no Ahí va abajo en la antenita Juanca ya llegó acá Está ahí capturando Uy Ahí le ve Le dé la armita Este mapa como decía Carlos bastante cerrado Para la Checo Entonces Siempre se van a ver Obligados a tener Un enfrentamiento Cercano Los dos Los dos equipos Sí Creo que este juego Se mueve a muchos frenos Aun cuando lo tengo Capado a 30 Díganme a mí Que juego como con 40 Menos mal Se lo estoy expectivando Bueno nada Que se ha dejado capturar Ese bombsite ¿No? Esa radio Yo creo que Ese punto Es lo que se llama En COD-4-1-H Con un impossible point O sea El punto más complicado De coger Ay lo soltó Sí Porque eso es lo que sucede Es que tú estás a punto De cogerlo Va a llegar un enemigo Y te va a tocar soltarlo Por eso es el El punto más complicado De coger Y como los respawns Que hay ahorita Este mapa es tan pequeño El respawn es muy Muy pegado Al Al HQ Al punto donde está el HQ Entonces O sea Es bastante complicado Y es muy abierto Entonces Les puede llegar Por cualquier lado Bueno Lo está cogiendo Ahí Juanca En una posición Como medio ninja Escondido De todo lado Sí Pero medio se aleja Y Ay Pierde la captura Pero ahí Uy Como que por fin Lo va a coger Juanca Está siendo ninja Sí señores Lo cogió Juanca Se mató a los dos Uno con el revólver Y ahorita con la Con la caca chiquita Y empieza a sumar Bueno Queda Moltes ahí Que no lo puede dejar Perder el HQ Como decía El que lo coge Tiene la posibilidad De aguantar más tiempo Moltes aleja bastante El HQ Creo que ya sabe Los respawns Porque lo está buscando Y aguantó bien Ahí en controles El señor Moltes Sí Ya están destruyendo La RAE Pero ese punto Muy complicado Y cae Primera radio Que cae Y el score Va a 0-40 A favor de Clan Prozac Por ahora Voy a ir Esa ampas bastante En serio Es muy pequeño O sea Los jugadores Están encontrando Apenas Tienen el respawn Dos pasos Y ya tienen Al enemigo enfrente Y los HQ También nacen Muy pegados Y en un abierto O sea En lugares cerrados Pero que hay muchos lugares Para entrar Granadas Intentando capturar Dago defendiendo Su captura Y lo que vemos Siempre es que Tienen que soltar El HQ Cuando falta poco Para coger Bueno Este HQ Lo coge Punto CL Y lo destruyo Moltes vuelve a hacer Un doble Frac Y un doble Kill Vuelve a salir En el lugar Que es bastante Que pereza Este spawn point Si Si Parece que Moltes está Está echándose Al hombro Al equipo Porozak En algún momento Se han jugadas Vemos los scores Va Huanca con 10 Frac Moltes también Lakrit lleva 8 Y Dagot Lago 8 Perdón Y Lakrit Lago 9 Y parece que Este punto Va a ser Al Prozac No parece Indicar eso Buscando la acción Si Es muy complicado Coger ese punto Vamos a ubicar La cámara Aquí Un poco lejana Más estática Con F3 Podemos ver Tercera persona Los jugadores Carlos Por si no sabía Si 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 No